Fueron vendedores, camareros y hasta sufrieron de bullying. No nacieron en una cuna de oro y tuvieron una vida normal como tú o como yo. Pero con esmero y constancia lograron el éxito. Hola amigos, bienvenidos a Datos Express. Te propongo algo, primero te contaré la historia y luego te diré el nombre del personaje. Así te daré el chance de que adivines quién es. Al final me escribirás cuántos de estos adivinaste. Comencemos. Faltándole un par de semanas de obtener su título en periodismo, se mudó de Missouri a Los Ángeles para buscar suerte con solo 325 dólares en el bolsillo. En ese lapso fue repartidor de refrigeradores, chofer de limusina de bailarines exóticos y se disfrazaba de pollo para atraer clientes en el restaurante que trabajaba. Tardó siete meses en conseguir un representante. Te daré cinco minutos para que adivines. Mejor te lo digo una vez. Es Brad Pitt, una de las estrellas más cotizadas de Hollywood. Aunque comenzó su carrera artística desde muy niña, creando su primer grupo musical a los 9 años, antes de llegar a la fama le ayudaba a su madre en el salón de belleza. Hoy en día acumula un patrimonio de 430 millones de dólares. Si no sabes quién es, busca entre las artistas que más facturan. Está bien, mejor te lo digo. Beyoncé, una de las cantantes, productoras y empresarias más cotizadas en la industria musical. Sufrió de terrible bullying en el colegio y de hecho se encerraba en el cuarto a la hora del almuerzo para evitar las burlas de sus compañeros. Uno de sus primeros trabajos fue vestirse de plátano y pararse a la orilla de una vía para promocionar una tienda de jugos y bebidas frutales. Digo uno, porque a los 13 ya ganaba unos cuantos dólares como modelo y seguía siendo repudiada por sus compañeros. Si no sabes de quién hablo, busca rápido, se te acaba el tiempo. Es de la hermosa Megan Fox, una actriz que podrás ver en producciones como Transformers, Las Tortugas Ninja o Diabólica Tentación. Hijo de una conejita playboy, aficionada a los Beatles, quien quería que su hijo fuera tan famoso como Lennon. Por lo tal, en su infancia le puso a estudiar guitarra, pero las clases no duraron mucho, pues este chico no sentía afinidad por la música. Y la guitarra quedó empolvada en el desván hasta su adolescencia, cuando su pensamiento cambió, anunciándole a sus padres que quería volverse un rockstar. Se mudó junto con su compañero de banda del colegio a New York. Allí trabajaba limpiando los pisos en el estudio de grabación de un primo, en donde conoció a artistas como Aerosmith, Queen, Rolling Stones o David Bowie. Pero vení, regalame un like y te seguiré contando. En los ratos en que el estudio de grabación se encontraba vacío, su primo le permitía que grabara allí sus demos, que posteriormente enviaría a distintas disqueras, pero ninguna se interesó en él. Un día decidió enviar su música a una emisora que tenía un concurso en donde pondrían las mejores canciones enviadas por los oyentes. Allí sonó su tema, Runaway, volviéndose todo un éxito. El resto es historia. Te diré que has acertado si dijiste que ese personaje es John Bon Jovi, una de las leyendas del rock. Por cierto, déjame escrito en los comentarios si estás mentalizado para en el futuro ser todo un artista reconocido. A sus 12 años descubrió que su pasión era la música viendo a su tío los domingos tocar gospel con su banda en la iglesia. Así que le rogó a su padre un ingeniero y a su madre una esmesera, que ahora era ama de casa, que le regalaran una guitarra. Su primer trabajo fue como guitarrista en una banda de rock bastante prometedora llamada The Kids, llegando a ser teloneros de Los Ramones, Easy Pop y The Pretenders. Con ella buscaron tener fama radicándose en Los Ángeles. Como la cosa no iba bien, consiguió un trabajo como vendedor de bolígrafos. Tal vez nunca habría tocado la fama si no hubiera sido por sugerencia de su casero, Nicolas Cage. ¿Ya sabes de quién habló? Pues del gran Johnny Deeb, nene. Recordado por sus muchos papeles, como el sombrerero Eduard Manos de Tijeras o el capitán Jack Sparrow. Esta hawaiana pelirroja, cuando tenía 17 años, fue masajista terapeuta para ayudar a su madre, a quien le diagnosticaron un cáncer de mama y que lo logró superar. También trabajó como acomodadora en un cine de Sydney, pero al mismo tiempo se preparaba fuertemente para aparecer en las pantallas. ¿Sabes de quién hablo? Pues de la actriz Nicole Kidman, reconocida por su protagonismo en Batman Forever, The Others, Aquaman, etc. En su adolescencia en Los Ángeles, fue miembro de la banda Creeps. Y no me refiero a una banda musical, nene, sino a una de las redes de pandillas más extensas y violentas de los Estados Unidos con un número de miembros que oscila entre los 30.000 y 50.000. Posteriormente, fue arrestado por posesión de compañera, entrando y saliendo constantemente de prisión. En este periodo, fue presionado por los mismos miembros de la banda a que dejara la venta de estos pacientes para dedicarse a la música. Debido a su gran talento en el rap, junto con sus primos, grabó unos demos, haciéndolos llegar al Dr. D.R.E., quien decidió apadrinarlo. Por cierto, de niño su madre le llamaba Snoopy porque era aficionado a dichas caricaturas. De allí salió su nombre artístico. ¿Diste quién es? Nada más y nada menos que Snoop Dogg, rapero, empresario, productor y actor. Contame, ¿cuántos de estos artistas reconociste por su pasado? También si querés una segunda parte, házmelo saber. No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express. ¡Gracias!